Apreciación Estética Pintura Taller de Análisis de las Pinturas de los Grandes Maestros La Tempestad Kokoska El amor humano, como el milagro que sostiene la bondad en el mundo y vence en medio de la confusión y la violencia de la vida, es el tema Que se vería debilitado si sus amantes fuesen bellos, inmunes a las penalidades y fealdad del mundo real La unidad de los amantes se expresa al anudarlos en líneas entrelazadas en una forma envolvente No hay verdadera tempestad visible Lo que vemos es la pareja de amantes envueltos en formas que parecen nubes aborrascadas El color azul y verde sugiere un cielo tormentoso Estos colores rodean las figuras de un hombre despierto y una mujer dormida que se entrelazan, torcidos, deformados y descoloridos Se hallan serenos en medio de la violencia El cuadro es general y abstracto Lleno de... El cuadro es general y abstracto El cuadro es general y Wire sereno de desconecto No hay verla shoeor enízcle No hay burden de la violencia El cuadro es general y abstracto La iglesia está broma El cuadro es general